Coleccionando, yo creo que desde chiquito todos empezamos a coleccionar cosas porque nos lo vienen colcando desde los tazos, vaya, y el intercambio de cosas y de ahí yo me empiezo a hacer coleccionista. ¿Tiene que ver con eso? No. Ah, ok. Está bien. Entonces, no. No lo sacamos todavía. Ok. De hecho, está curioso porque es un Funko, pero es para hacer una comparación, pero ahorita te la digo. Ok. Empecé con los tazos. De los tazos yo creo que ya me empecé a saltar a... ¿Qué? ¿Videojuegos? ¿Con los tazos de qué? Empecé con Pokémon. ¿Con la primera tira de Pokémon que salió? Son los 150, los primeritos. Y los tienes todos todavía. No, ya no. Ni uno. Te los tiró tu mamá. ¡Ah! ¡Qué típico! ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? Güey, yo me acuerdo que también tenía juguetes que yo decía... No, no, no. Tenía una colección de la primera película de Shrek. Del Shrek, el gato con botas y el burro. Ah, ok. En peluches que hablaban. No manches. Sí, güey. Y digo yo, esa madruguita valía un chingo. Los tazos no te paso de lanza. Ah, ¿sabes qué? Sí colecciono y me había estado bien chido traerme. Eh... Microfiguras de acción de la WWE. Ah, ¿todas las tienes? Sí, tengo algunas. Yo tenía poquillas. Tengo algunas. De hecho, tengo abajo una del Triple H, pero ahorita voy por allá. Pero sí, continúa. Empezaste con los tazos de Pokémon. A partir de ahí, ¿cuál fue tu siguiente...? O sea, ¿en qué punto brincaste? ¿En qué línea de tazos brincaste? ¿O solamente coleccionaste Pokémon y dijiste necesito algo más? Y luego me acuerdo que había una Dragon Ball Z que yo creo que esas eran de las que más me gustaron. Hubo de los Simpsons, de Bob Esponja, me gustaron una versión de... Y luego les había otra de Pokémon que tenía una versión como de tazos que rebotan. Con goma, sí. Ajá. Que ahí salieron ya los Mega, ¿no? Sí, los Mega. Habían salido ya los Mega. Yo creo que ya aquí me quedé. Ya en la secundaria me admitimos como que el mundo de Yu-Gi-Oh! Por unos... Pero Yu-Gi-Oh! también había salido antes de Pokémon, ¿no? En tazos. Híjole, tal vez sí. Pero de lo que yo recuerdo que agarré Yu-Gi-Oh! fue cuando... Ya, pues adelante. Ajá, lo agarraron en tela abierta, yo empecé a ver Yu-Gi-Oh! Y empecé a juntar las cartitas. Y luego me acuerdo que yo cambié esas cartas de Yu-Gi-Oh! Por unas cartas de Huevo Cartoon que eran igualito. No, no. O sea, cambiaste todas. Sí, o sea, se acuerdan que eran como unas 300 cartas de Huevo Cartoon. Ajá. Y yo tenía 100 de Yu-Gi-Oh! Y dije, es una ganga, ¿no manches? O sea, son 300 cartas de Huevo Cartoon. Y está bien chido porque estaba el Huevo Wolverine, estaba el Huevo Bond y todo ese rollo. Y decía, pues está bien, o sea, se va a jugar igual. Pero nunca sabía que iba a tener más explotación en el mundo de Yu-Gi-Oh! Que igual es un ítem chido, ¿no? Sí, a mí me encanta Huevo Cartoon. Se me hace uno de los cartones mexicanos muy originales que empezaron de ese chido. Sobre todo los videos. Sí, cómo no. Los videos de tu de aquí. La cena de Navidad con Huevo Cartoon, güey. Está bien chido. Los compadres. Los compadres. Había uno que era Lama Lima, algo así, ¿no? Que era un huevo y había un limón ahí que lo acompañaba. A ver, vamos a buscarlo. Ay, ¿por qué abrirle, creadores? No, no vean mis estadísticas, por favor. Lama Lima. Huevo. No. Ah. Huevo Cartoon. Esos. Esos, wow. Pero, guayate la animación, o sea, Osama Bin Huevo, Dios santo. Le había cartas de eso, estaba chido. Hasta películas, salió la neta a la gente que se le ocurrió eso. No, no, ¿en qué año habrá salido Huevo Cartoon? Es que no sé si te acuerdas. Yo estaba en primaria, fíjate, cuando empezó a salir por televisión abierta. Todo me acuerdo que por internet empezó a hacer su, su auge. Origen. Es que me, me, dos mil uno. Es que yo me acuerdo. No, no, ni de chiste. Pero, iba a ser una referencia de una saga aquí en YouTube que se llamaba Pogonyuto. Pogonyuto, sí. Ajá, ¿sabes qué es? Sí, cómo no. La gente real sabe qué es esto. Los reales. Que era básicamente Pokémon, eh... Dragon Ball. Dragon Ball. Yugi-Oh y Naruto. Y Naruto, así es. Es que me, me fui con las, con los acrónimos, pero sí. Eh, y, y era una... ¿Cómo lo podías describir, güey, Pogonyuto? Que ya volvió, ¿no? Pero ya no fue lo mismo. Ah, ah. Sí, sí, es que de repente, creo que a la segunda temporada dejó de hacer contenido el güey. Porque no ganaba nada de eso. En ese entonces, pues, YouTube era, era, eran pañales. Estaban pañales. Y, y, pues, no había la monetización de ahora. Pero, pues, la gente siempre le decía, güey, ya regresas. O sea, duró como 10 años sin subir absolutamente nada. Pero estaba muy chido. O sea, bueno, lo recuerdo también con mucha nostalgia. A lo mejor ahorita lo veo y digo, no mames, qué, qué ojete está. Pero para hacer el primer contenido como de animación independiente en México junto con... Negas. El Negas y... ¿Cómo se llamaba el pollo? El Galaxia. Sí, el Galaxia. Ah, el Killer Pollo. El Killer Pollo. Y el Killer Pollo yo creo que sí se quedó en la nostalgia de la gente muy, muy arraigada, güey. Es que era todo, era una sátira absolutamente de todo. O sea, había episodios donde tenía que aprender a hacer el Kamehameha y tenía insinuaciones sexuales, drogas. O sea, iba a ver a Boa Esponja para aprender. O sea, se comía un hongo de Boa Esponja, güey. Eso ni siquiera es parte de ninguna de los animes. Pero ahí está, güey. Y pues también el pedo de las licencias, pues antes no había tantos pedos. Sí. Era una joya. Luego salió ya la del Darkar. Ah, Betel Verge. Betel Verge, que fue yo creo que el sucesor de esta madre. Y ya lo explotó y... Sí, me da un chingo. Es el mismo creador el... Según yo no. No, son otros. Según yo no. Según yo sí son otros. Pero sí, güey, la neta. Qué locura con Betel Verge. Te iba a hacer la referencia con Bobo Cartoon porque se me hace que tiene mucho de ese humor. Y en el estilo de animación también se ve muy parecido. Pero pues igual era lo mínimo necesario para expresar ideas y expresar chistes y sacar risas. Exactamente. Pero bueno, así me comentabas que con los tazos, Yu-Gi-Oh! y a partir de ahí, ¿qué fue? Yo creo que ahí me di un... Un stop. O sea, no tenían dinero, no tenían nada, no sabían ni qué hacer de mi vida. Y yo creo que en pandemia, yo creo que me echamos el tiempo hasta de darnos una retroalimentación de... hacia adentro de quiénes somos nosotros. Sí. Llegó un momento... Yo los Funko los conocí de una manera súper random. Sí, todo como de esta pantalla. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Yo los Funko los conocí de una manera súper random. Me acuerdo que estaba trabajando y estaba viendo... Creo que era The Lash and Jewel. El documental que salió de Michael Jordan en Netflix. Y yo soy mi amante de Michael Jordan. ¿No es el de las Nets? Ándale. Sí, es cierto. De las de en grande documental. Está genial. No manches, está genial. Sí, sí, sí. Y yo dije, ¿sabes qué? Necesito una figura de Michael Jordan en mi colección. O sea, la necesito porque la necesito. Necesito algo que me represente y algo que me siga motivando a seguir adelante. Total, de que me metí en Mercado Libre y empecé a ver las figuras. 1.500, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 50.000 pesos. Me topé una súper exclusiva que está bien chidota. Pero no pienso pagar 50.000 pesos por una figura así. No, ni de chiste. Y me salió un Funko. Y dije, ay, caray, ¿qué es eso? Y luego ya me quedé viendo qué era, me estaba en promoción, estaba en 300 pesos ya con el mío incluido en Mercado Libre. Dije, pues bueno, es Michael Jordan, vamos a ver qué tal. Sí. Dos días me llegó y empecé a ver la figura y me dice, ah, qué chida está la figura. Y de ahí me empecé a investigar más. Y luego supe de que había de Marvel. Y luego supe de que había de unos artistas que me gustaban. Y de la WWE, dije, ¿sabes qué? De aquí soy. De aquí voy a ver si. Hasta la playera atrás de... ¿Esa playera venía con un Funko? Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Ahorita entramos en eso. Yo también, justamente hace poco acabo de regalar un Jordan por lo mismo. Porque tú sabes lo que le gusta a la gente muchas veces, ¿no? Ajá. Como que le puedo regalar. Ah, mira, me acuerdo que dijo que le gustaba esta serie. Pero si buscas artículos relacionados, pues no sales de las playeras, no sales de los pines, no sales de a lo mejor un póster. Y si quieres brincar algo más que tenga un poquito más de presencia, pues el precio sí cambia bastante. Y el Funko es donde entra ahí como área de oportunidad. Porque hay muchas opciones y sabes que fácilmente va a haber una que esté dentro de tu rango de precio. Claro. Y aunque sea buena figura coleccionable que se vea como que de niños, tiene sentido del regalo y tiene sentido de la representación de esa persona. Y de la, pues, de expresar que esa persona te importa y que la escuchas y que sabes este dato específico y que estás haciendo un regalo. A pesar de que no le guste la figura, va a decir, ah, mira, ese güey se acordó de mí porque sabe que le gusta esto. Y probablemente le guste, la neta. Sí, desde aquí. Se va a sentir identificado, decir, ah, sí, me gusta, me gusta eso. A pesar de que no sea fan de coleccionismo, no sea fan de las, los juguetes. Claro, claro. Le va a hacer, le va a hacer ilusión. Tienen algo así como los bochos y así como los, los peluches. Sí. Si te fijas, tienen la cabeza redonda, están cabezones y unos ojos altones. Que son características que no sé por qué por psicológicamente a los humanos les gusta.